Olvídate de ese cabrón que la tiene floja Yo tengo el poder, tú me mires y te mojas Te esperaste fin pa' pelearte la zona Te la echaste hace media hora y te explotó la rola Te sintiando el cuerpo, elito en tu cuerpo Seguro que esta noche no me vengo El vino que es como una vera, yo me concentro Es que la nota que tú tienes, yo la tengo Es que la nota que yo tengo El vino que me puso de ajo de leche con dulce Echamos en el rey y ella me dice San Dulce Los pago, colgando en un parani Gato, gato, nunca pido Dani Te picho como Tani, bateo como Manny Te lo hundí, como Sujito y Tani Te picho como Tani, bateo como Manny Te lo hundí, como Sujito y Tani Cuando yo pego me dicen las mujeres que me pongo Villacoso Cuando yo pego me dicen las mujeres que me pongo Villacoso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!